Tenemos ya elaborado para lo que es la cubierta de la cancha de uso múltiple, el proyecto arquitectónico. Y estamos elaborando el proyecto estructural, eso nos va a tomar una semana más. Una vez ya definido el proyecto estructural, daríamos a conocer el presupuesto real de la obra y a su vez sacar al portal esa obra. Yo creo que en todo caso nos tomará no menos de 10 días, un aproximado de 10 días. Eso es en cuanto a lo que tiene que ver con la cubierta de la cancha. Lo que tiene que ver con la cancha sintética, hemos elaborado ya el presupuesto y para hacer la cancha como estaba previsto, hacer para fútbol 7, resulta que el presupuesto de la cancha sale por los, incluido cerramiento y obras de iluminación, nos está saliendo un presupuesto de 240 mil dólares. Cuando en la partida presupuestaria, en la certificación de la partida presupuestaria, está solo por 60 mil dólares. Entonces ahí vamos a tener o hacer esto por etapas o sería ya de darse el presupuesto para hacer en una sola etapa la obra.